El presidente iraní Hassan Rouhani y sus aliados reformistas y moderados confirman su fuerte progreso en las elecciones parlamentarias y la asamblea de expertos. Por su parte, la mayoría de los ultraconservadores perdieron numerosos escaños en el parlamento. De un total de 209 escaños, un centenar son ocupados por los conservadores, 95 por los reformistas moderados y 14 por los independentistas. A pesar de que una gran parte de los reformistas más conocidos no pudieron inscribirse o fueron descalificados, ellos demostraron que pueden ser flexibles, saben adaptarse a la situación y por lo tanto proponer nuevos candidatos. La gente tiene buenos recuerdos de la era de los reformistas y de Khatami. La gente entregó toda su confianza a este movimiento. Los resultados son para Rouhani un estímulo para continuar por el camino de la apertura siete meses después de la conclusión del acuerdo nuclear entre Irán y las grandes potencias, lo que permitió salir al país del aislamiento en el que estaba. La atmósfera en Irán es diferente. La mayoría de sus habitantes apoyan las políticas del presidente y el discurso radical contra Occidente se debilita. Podemos decir que el resultado de las elecciones es una victoria para los reformistas y moderados. El nuevo parlamento no solo apoyará las políticas del gobierno de Rouhani, sino que también llevará a cabo reformas económicas y ampliará las relaciones con los países occidentales.